Y ahora vienen los pronombres relativos más bonitos de todo. Que son, dónde, cuándo y cómo. Cómo de, no de comer, sino de adverbios. Estos son adverbios relativos. Si son adverbios, tú dirías, bueno, introducirán una... Un adverbial, ¿no? Pues no. No. El bar donde fuimos pone muy buenas tapas. Te vienas te ponen, me hace un poquito de publicidad, ¿no? Te vienas te ponen, aquí te hincha. Ya no. Ah, dirán, no, granada, las tapas granadas. Perdón, aquí las tapas también, quiero decir que... Pues que en Granada, como las regalan. El bar donde fuimos pone muy buenas tapas. Esta es de relativo. Porque indica algo sobre el nombre. Y además yo podría decir el bar al cual fuimos. Entonces esto se analiza de el siguiente modo. Como siempre, la proposición principal es todo. Donde fuimos es una proposición subordinada adjetiva. Y hace función, como siempre, de complemento del nombre. De este nombre. ¿Vale? Siempre. Esto es la principal, fácil de analizar. Esto es el sintagma nominal. Subjeto. Esto es el verbal. ¿Qué pone? Muy buenas tapas. Sintagma nominal. Complemento directo. Pero yo, como te he dicho antes, desde un punto de vista ingenieral, yo necesito sustituir esta por otra cosa. Nosotros fuimos a un bar. Y ahora analizo esto. Como siempre, el bar es el antecedente. Si yo analizo esto. Fuimos a un bar. ¿A un bar qué función tiene? Entonces, el donde es un adverbio de relativo que hace función de complemento de sustancia del lugar. Porque en la oración subordinada, esto se refiere a esto, que es el lugar donde fuimos. ¿Vale? Qué bonita, ¿eh? No me dio todo a mí que no es para fliparlo. Yo lo flipo, tío. ¿Es adverbial? No. Ya veremos las adverbiales. No es adverbial porque el donde aquí se refiere a algo. Tiene un antecedente. Las adverbiales no tienen antecedentes. ¿Cuándo? Dime cuándo tú vendrás. A ver, ¿cuál me invento? El momento cuando me compro el fotograma. Es el mejor del mes. Para mí el mejor momento del mes es comprarme la revista e irme a cagar y leer, leyéndola. Eso es así. Cada uno tiene su forma de ver la vida. Cada uno tiene su forma de ver la vida. Para mí el mejor momento del mes es ese. Me voy a ir por la revista, me voy al baño, la abro. Me entero de las todas las novedades cinematográficas. Aunque ya la he visto que ha citado por internet, pero bueno. Entonces aquí, tú tienes la principal. Como siempre, para mí la principal es toda. Hay gente que la separará y lo estará haciendo mal. Proposición principal. Y tiene una subordinada cuando me compro el fotograma. Es una proposición subordinada. Adjetiva o desrelativo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir el momento en el cual me compro el fotograma. ¿Vale? Y hace función de complemento del nombre. Porque se refiere al momento en el que te lo compres. El análisis de la principal es siempre el mismo. Sintasma nominal. Sujeto. Esto forma parte del sintasma nominal. Es el mejor del mes. Predicado nominal. El mejor del mes. Sintasma nominal. Atributo. No voy a más detalles. Y ahora yo como siempre necesito traducir esto. Uy. Yo me compro el fotograma. En un momento. En el momento. En ese momento. A ver. En esta oración. ¿Qué función tiene esto? ¿Qué te dice del verbo? Te dice el momento. Pues entonces esto es un adverbio. De relativo. Que hace función de complemento sustancial de tiempo. Nada más. Yo. Sujeto omitido. Todo esto. El sintasma verbal. Me. Me compro. El mes. ¿Qué función tiene? A mí mismo. Sería indirecto. Podría ser. Y el fotograma complemento directo. Pero lo fundamental es la función que tiene la aburrida relativa. Y ya me queda uno nomás. Que es el como. Pero el como no de comer. El como de... Como de ir al baraja. El como no de comer. El como de... Del modo. La manera. Como me miró. La manera. Como me miró. El detonante. El detonante. Dura noche de pasión. Aquí la subordinada es como me miró. Es una subordinada adjetiva que se refiere a la manera. Es la función de complemento del nombre. De manera. Como. Tiene como antecedente la manera. Todo esto. Es la principal. Esto sería el sujeto. Y esto ahora mismo no me interesa. Predicado nominado. Atributo. Todo lo que tú quieras. Pero no me interesa. Me interesa esto. Y yo para analizar eso necesito escribir. Esta parte. Ella. Me miró de una manera. Pongo a ella porque a mí. Tú me miras de una manera. Y como me miras así. Es que te pego dos tortas. Así. No. Me mires así. No. Hay que probarlo todo en la vida. No. Lo siento. Lo siento. No. Yo no. Otro que haga lo que quiera. Yo no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ay. A ella le tuve que dar un beso a uno. No se quitó. Ella me miró de una manera. Me miró así. De una manera. ¿Qué sería? El complemento circunstancial de qué. Pues esto es. Complemento circunstancial de modo. Adverbio relativo. Me miró ella. Sujeto. Me miró a mí. Me. Complemento directo. Yo fui mirado por ella. Uf. Miró el verbo. Ya está. Y ya solo me falta un negocio. Adverbio. 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 Gracias.